Hola Pedro, vos sabés que desde anoche... A los días anteriores se presenta mayormente nublada, fresca la jornada en toda la provincia. Era lo que esperábamos para el día de hoy, un escenario de abundante nubosidad, aunque con baja probabilidad de precipitaciones. No las descartamos, ni para hoy ni para mañana. Lo que sí pensamos es que no sería nada importante, no habría tormenta eléctrica involucrada, no había caída de granizo, solamente algunas lloviznas débil e intermitente en algunos sectores, nada más que eso. Y máximas que van a estar apenas por encima de los 20 grados. En ese marco va a desarrollarse la vida hoy en Mendoza y parte del día de mañana, miércoles también. El jueves asoma un día más despejado, más cálido, aunque con la posibilidad de que sobre la tarde o noche sobreenga un episodio breve de viento sonda, sobre todo para el oeste del Valle de Uco, oeste de San Rafael y más largo. Ese día, el jueves, podemos llegar a tener una temperatura máxima de entre 27 y 29 grados, con cielo totalmente despejado en nuestra ciudad. Pedro, ¿querés que repasemos los números? Para el día de hoy esperamos una temperatura máxima de entre 21 y 23 grados, con cielo mayormente nublado. Para el día de mañana esto no se modifica. El jueves va a ser el día más despejado, con aire cálido, algo ventoso, soleado, una temperatura máxima que podría estar en torno a los 27 o 29 grados Celsius. La posibilidad de viento sonda para el oeste del Valle de Uco, oeste de San Rafael y más largo. Y el viernes va a ser un día en el que recuperamos el tiempo bueno, pero con aire sensiblemente más frío. La máxima el día viernes estaría apenas por encima de los 17 grados.